Hola, ¿qué tal gente? Vamos a tomar ahora en el centro de la casa de... ...un poquito, no sé qué va a haber, ¿qué va a haber? Tiene a ver el saúdico... ...la gente, lo que hace... ...lojo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! La mente es que hay algo para salir de esta bloque. Es decir, la debe ir. Vale, nos movemos, saltamos. Falta un plazo, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Vale! ¡Si! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí en la hora de jugar vamos a ver 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué�! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!